Nosotros seguimos con más música para seguir disfrutando y seguir gozando por supuesto Para gozar Es la preferida En la de aquí ¿Por qué me miras así? Mientras me vistes Recuerdo bien ese cuerpo Que fue tuyo a tu hacer Para amar Y ya no te moques Luz ni de acción Dime si no Eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora o mejor Y yo que te deseo Moriré Que impudida si es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos De donde Qué sientes cada vez que me doy Y sigue la copia Soy la maravillosa que está Maya Cesar Y esa es para ti mi amor Porque tú eres el hombre El hombre que yo amo Óyelo El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa ancha Tiene la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amar Saben que lo piense El hombre que yo amo No le tiene nada Pero cuando amarlo Es el merece todo Quedero y cansado La azúcar a la altura Tiene manos fuertes Cálidas y puras El hombre que yo amo Saben que lo hago Me toma en sus brazos Y lo olvido coso Él es mi motivo Es su propio sol Y él me da que Que nadie me ve El hombre que yo amo Saben que lo amo Vuela siempre Le he costado Buen letito El hombre que yo amo Saben que lo amo Yo no quiero loco Pero loco Loco Y yo Y digo la loba La loba La loba del sabor De la maravilla O sea La loba del sabor A pasear en tu coche Que dejamos Que dejamos un rato Si no Y no Si yo no quiero loco Y no Si yo no quiero acariciarme Dime que haces Si él es tu buen marido Y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba Yo no soy una loba No Yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle No debes Preocupar Socrates Y fue hecho Que no te lo arrastro Que no te olvide Vaya en su gusto Vaya en su gusto Vaya en su gusto ¿Qué haces? Que me ofreces Es una noche que me lleve a pasear en tu coche, que veíamos un rato, así llevo el teatro, dime qué haces, si solo como a mí no...